A este señor, hay que pasarse este papá Madre mía, me vengo arriba con la música de la caca Bueno, ¿qué pasa cabeza? ¿Cómo estamos? Yo soy el Tito Cinto y estamos en un nuevo vídeo Sí, estamos en un nuevo vídeo y estamos en el juego más épico y más random que he visto en mi vida Me ha costado un euro, ¿vale? Se llama... No te cagas en mi guisopa De ir pubs in my soup, se llama No te cagas en mi sopa o se ha cagado en... como queráis llamarlo Y trata de cagarse en la cabeza de la gente Y de la sopa, y de los helados, y de todo Pero he tenido un problema Justo antes de esto, he grabado el primer mapa que es New York City New York City, everybody Y... no se había grabado He estado aquí durante un rato y no se había grabado Pero bueno, quiero volver a hacerlo con vosotros Quiero que veáis cómo va este juego Y luego iremos al mapa de Beijing Al mapa de los chinitos Y... a ver si conseguimos y pasamos al tercer mapa que es París Así que vamos adentro, vamos a ver lo que hay que hacer Ojo, estamos en el mapa Lo que hay que hacer es que yo soy el niño que hay arriba Yo soy el niño ese que tiene una cabeza para hacer un culo Pues ese soy yo Y... me he cagado en la cabeza de alguien No, voy a... mirad ese niño, veis ese niño que está con su helado ahí abajo tan tranquilo Pues mirad lo que le va a pasar ¡Caquita en tu helado! Casi Casi le hago una caquita en el helado ¡Ahora! ¡Caquita en el helado! Casi ¡Caquita en el helado! ¡Caquita en el helado! ¡Me he cagado en su cabeza! ¡Me he cagado en su cabeza! Me he equivocado, me he equivocado Podemos formar la gozadera Tengo 20 caquitas Vamos a hacer caquitas por todos lados A ver si le damos a alguien ¡Mira, mira, mira! ¡Le he dado a un señor! ¡Le he dado a un señor! ¡No! ¡Le he hecho caca en la sopa! No me quedan caquitas Pero fijarse Mirad Mirad ¡Diarreazo! ¡In the power! ¡Power! 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 ¡Madre! Le he dado a un jarreazo Mi caquita Y mi culo soplaba Este juego no tiene ningún puto sentido Y vuelta a caca En la boca ¿Dónde puedo hacer caquita en los señores que estaban en Estados Unidos? Venimos a China A China Vamos a hacer caquita en el chinito Caquita en el chinito Toma, caquita en la boca Señor chinito, cabeza caquita Caquita cabeza Ca Casi A ver, señor chino Joder, mira Se ha buggeo Parece un pollo Este juego no tiene sentido Madre mía, este juego no tiene ningún tipo de sentido Toma, le he dado Toma, ya tenemos combo Ya tenemos combo Madre mía, ya me he venido arriba Ya me vengo arriba Ya me vengo arriba Ya me vengo arriba A ver, tengo que hacer caca en el carro En el carro del chino este Caca, carro Toma He hecho caca en el carro Me vengo arriba Me vengo arriba ya Ya sí, ya sí Con la música La música Caca, 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 caca Caca, caca Hazle caca en la cara Toma, se ha quedado buggeado de nuevo Toma, he hecho mucha caca en los carros Vamos A este señor Bueno, no, 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 no A este señor Hay que pasarse este mapa Madre mía, me vengo arriba con la música de la caca Bueno Fue bonito mientras duro O como se dice en japonés Ya te combo Que va Caquita en la cabeza Toma Doble caquita Doble caquita Se ha repartido Y le he dado a los dólares Madre mía, me vengo arriba Ya sí, ya sí La hemos liado La hemos liado Porque ya me he venido arriba del todo A ver, a ver, a ver Caquita Caquita en la cabeza Señor Caquita en la cabeza Caquita en la cabeza Combo por siete, eh Combo por siete Vamos a ver Aquí Casi Mira, aquí hay una sopa ¿Puedo hacerme caca en la sopa? A ver, a ver La sopa triple, triple Le he dado en la cabeza a ese señor Le he dado sin querer Mira, el chino, chino, chino Que está comiendo Toma, en toda la nuca A ver si consigo cagarme en su sopa A ver Caque en la sopa Toma Toma, le he dado al niño Mira, aquí hay un montón de chinitos Toma Todas las caquitas ¡Wee! Valeo, verga A ver, voy a Voy a cagarme en toda la familia En toda la familia chinita Toma, niño Habéis estudiado Toma, padre Toma, a ver He estado trabajando Caquita en la cabeza Toma Al señor en la frente Señora En la cabeza Toma En toda la familia Me he hecho popo en la familia entera Oh, God damn Mira todos los chinitos que hay aquí Si consigo hacerme un ¡Oh! ¡Firework! ¡Wee! ¡Ojo! Tengo lo de la F Tengo lo de la F Vamos a ver lo que es lo de la F Aquí hay mucha gente F ¡Waa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Luego artificial es de la calle! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre mía! Este juego ya no tiene sentido ¡Hemos desbloqueado París! ¡Wee! ¡Caquitas para todos! ¡Wee! Y ya está Este juego no tiene... Mira Muerto por una caca ¡Eh! Se ha bogeado ¡Mirad ese! Tiene la cabeza en China Podríamos decir ¡Oh! Pues bueno, familia No hemos conseguido pasar el mapa de Beijing Tenemos el mapa de París Así que si petamos el botón de likes Haré otro vídeo jugando en el mapa de París Y además tengo otro juego Muy parecido a este No lo he probado todavía Pero me lo han regalado O sea, me lo han regalado cuando he comprado este Así que dejad vuestro like Si lo petáis Haremos el mapa de París ¿No? ¿Qué os parece? Porque a mí me parece Que tengo la puntería en el culo ¡Titín! Bueno, si le dais un like Pues lo haremos hoy Si no, pues no lo haremos O sí, quién sabe Así que nada, familia Espero que os haya gustado este vídeo Que le deis un gran like Un comentario Pues es así Suscribís al canal Si no lo estáis Y nada Nos vemos En la próxima ¡Chao, chao!